¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ir con Guzocuar, ¿no? Y bueno, nos quedamos aquí después de mejorar el hacha este, el ideatán, aquí con el herrero pitufo este Y algo que me habéis dicho, porque bueno, ahora creo que hay que ir por esa puerta Pero algo que me habéis dicho es que explore, que estoy explorando muy poco, que me estoy saltando muchas cosas Y que explore más, loco O sea que bueno, vamos a echar un vistacillo por aquí, ¿no? Da igual si nos enredamos más o si tengo que hacer más cortes El caso es que me habéis dicho que me estoy perdiendo cosas importantes Me imagino que os referís a materiales, como ya vimos, para mejorar la armadura Mira, aquí hay cositas Y ese tipo de historias, ¿no? A ver, pilla, ahí Kratos Los restos de la magia, nuevo conjunto de hallazgos, máscaras encontradas, una nueva Vale, eso parece que es un coleccionable sin más Los coleccionables me dan un poco igual, ¿eh? A ver, por aquí parece que puedo bajar Ah, pero por aquí es por donde llegué, ¿no? Que estaba esto lleno de muertos Sí, 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 sí Tiene toda la pinta A ver, sube por ahí Vale, ¿qué más tenemos? Por aquí podemos explorar algo más No parece, también me habéis dicho que no me preocupe que Cuando no puedo seguir avanzando, el juego me lo dice, ¿vale? O sea Es que me daba un poquito de miedito eso, ¿sabes? Salir tirando y Que pueda tirar hasta el infinito, ¿sabes? Aquí no hemos estado ya tan bien A ver No me suena Pero igual sí, ¿eh? A ver, por aquí puedo bajar No, no puedo bajar Vale, pues no me rayo, entonces Y por ahí hay como un puente Que sí que parece que puedo tirar A ver Dale ahí, gratos Me acabo de acordar que algo que me había dicho también Es que se oían mucho Que se oían poco las voces A ver ahora cómo lo estáis oyendo Joder, puta, ¿qué dice? Puta desagradecida Está llamando a su vaca, extraña Pues seguiremos viendo También es que cuando Cuando edité yo el vídeo Bajé un poco el sonido del juego Porque me dejé los efectos muy altos, ¿vale? Ahora parece que los he bajado un poquito Igual va mejor la cosa Ya me vais diciendo a ver qué tal Aunque bueno Uf, el cofrecito ahí, ¿eh? ¿Serioso el cofre está ahí Y me lo he dejado? No me lo puedo creer Que por ahí hemos pasado ya, loco De hecho por aquí Estaba el cuervo ese que maté, ¿no? Ya te digo si me he dejado cosas así A ver, también es que pensaba que Igual algún día ¿Esto lo puedo tirar de alguna manera? Ah, no, puedo bajar por aquí Ah, guay, 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 guay Mira, mira Pelea hasta que te diga que pares O estemos muertos Ponle ganas o volvemos a casa Lo entiendo Muy bien Vale Pues sí, por aquí sí que había cosas interesantes ¿Esto cómo vamos de ira? Vamos bien Lo voy a dejar por si el día de mañana Yo qué sé ¿Qué es eso? Tenía en mente que a lo mejor Pasamos por aquí más adelante, ¿sabes? Otra vez estamos aquí Vale, vale, mira Esto es lo que hemos visto desde arriba Y por aquí debería estar este Tesorito, ¿no? Madre mía, este sí que ni le vi, ¿eh? Hombre, mientras podamos volver así para atrás Esa es la cosa Y es que, claro También me dejé uno abajo Pasa que abajo había un bicho loco Ahí había un bicho bastante Bastante tochete, la verdad Vamos a darle un intento A ver Me habéis dicho que explore y esas cosas O sea, que vamos a hacerlo Por aquí, ya os digo Podríamos bajar por unas escaleras Y aquí había Aquí abajo había un bicho de nivel 3 Hombre, ahora tenemos la armadura esta, ¿no? Ahora tenemos la armadura Es verdad, a lo mejor ahora podemos Vamos a ver Vamos a Trellus Pero ya os digo Salía con la barrita de vida morado Y eso nos dijeron que era jodido Que cuando salían así Pero veis, aquí hay un cofre Mira, este desgraciado No sé si a lo mejor puedo abrirlo Es que nos mataba de una, ¿sabes? Es que esa es la cosa, loco Esa es la cosa Dispárala ahí a Trellus Madre mía Madre mía Ay, 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 ay En la cara No le hace nada Bueno, algo lo ha hecho, ¿eh? En la cara Vamos Poco a poco, poco a poco Uy, ya no puedo Ya no puedo moverme más Dios mío, Kratos Ahí, ahí Tú disparale, niño Bien, 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 bien Va a morir Ahí, ahí Vamos para tu casa Joder, es que Ya os digo, o sea El otro día lo intenté dos o tres veces O incluso alguna más, creo Lo que pasa es que no lo llegué a meter en el vídeo Mira, oro de Aegir ¿Qué es eso? Y me reventaba de una leche, ¿eh? Ocho me ha dado de oro de esos, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto parece como un cráter de arcilla o algo así Pero parece que huele mal Y por aquí no tengo nada Hombre, yo creo que esto ha sido suficiente Y este es el cofre Eh, mira Este es el cofre que vimos Venga, en serio Desde ahí arriba Es que no sé si es ese Creo que sí Vale, esto para mí Luego en estos me suelo encontrar plata siempre ¿Qué pasa si hay un montón esperándonos más adelante? ¿Y si están furiosos? Chico Ya La imaginación ¿Qué te pasa, niño? ¿Y por qué no te mueves de aquí? ¿A dónde está mi hacha? Ah, está ahí No, no pasa nada Ah, de verdad Y tengo la magia esta de... L1-R1 De verdad Y me tengo que acordar que defenderme es al L1 Tío, que eso se me olvida siempre Pero en todos los juegos, eh Dicen que la mejor defensa es un buen ataque Pero no siempre Mira, aquí hay otro... Otro cráter de estos Bueno, qué chaval Yo creo que por aquí no es, eh Simplemente era eso Coger el cofre Y lo tenemos O sea que nos podemos ir Seguro que si siguiera andando para atrás, loco Encontraría más tesoritos y cosas Pero tampoco es plan de volver ahora al principio del juego, ¿no? Pues que ya os digo Al momento que estoy grabando esto Solo habéis visto uno de los dos vídeos que tengo ya subidos Y ya me habéis dicho un montón de cosas De que explore, que no sé qué O sea que igual os desquiciéis alguno Viendo el vídeo de ayer O bueno, ya os desquiciasteis, ¿no? A ver, ¿tenemos vida? No, mira, me falta un poquito Pues coge esta, Airo, por favor Ahí estamos Vale, por aquí parece que no hay nada más Estoy jugando al Batman también Que no sé si ya lo dije Al Batman, al Arkhan Asylum Que ya me lo pasé en su día Pero quiero jugar los dos siguientes Y pues hay que recordar un poquito, ¿no? Esto ya lo cogimos Y esto seguro que Debería romperlo Porque habrá monedas Eso es plata y cosas Pero bueno, que estoy jugando al Batman Y estoy ahora acostumbrado a mirar para arriba y eso Y qué ganas tengo de jugar El Spiderman de Play 4, loco Buah, brutal O sea, en cuanto acabemos este, ¿eh? Nos metemos con él Tengo muchísimas ganas Encima ha tenido tan buenas críticas Como este, ¿no? Que todo el mundo ha hablado tan bien de él Vale, aquí ya estuvimos al principio Sí, por la cadena esta, lógicamente Vale Por aquí no me dejé nada, ¿no? Ahora estoy mirando por ahí Pero eso Yo creo que por aquí no me dejé nada Bastante he visto ya, ¿sabes? De cofres y cosas que nos dejamos atrás Pero sí, de hecho Ahí hay algo y no puedo ir por aquí ¿Eh? ¿Y esto? Ah, es verdad Como parecía una escritura, digo Igual me lo leo Vale, vamos bien Y seguro que podría haber subido Claro, podría haber subido Por donde he bajado, ¿no? ¿Ha sido por aquí? Oh, este es otro sitio Voy a bajar, ¿eh? Porque Necesito aclararme las ideas Esta montaña aquí de... Bueno Montaña de cuerpo, se iba a decir Pero solo es uno Por aquí hemos estado, ¿loco? Yo diría que no Mira, hay algo ahí, ¿eh? Estoy oyendo Un pájaro Eso será de los que hay que reventar Me imagino que si me acerco mucho Ah, no, son cuervos normales Pero sí, a los pájaros esos que tenemos Pero sigo oyendo, tío No habrá uno de esos por aquí cerca Ahora voy a coger esto Que tiene pinta de ser algo potente Máscaras encontradas Ah, es otra máscara Bueno, pues guay Mira, por ahí sí que estuvimos Que ya nos leyó la piedra esa Sí, ¿dónde está El pájaro este que está aquí pesado? Por aquí puedo subir, ¿eh? Ah, mira Es un cuervo también Continúa hacia la montaña ¿Es por aquí, en serio? No, por aquí no puedo ir Vale, vale, vale Pensaba que esta roca la iba a levantar ahora Vale O sea que por aquí ya Tengo que retroceder Igual en otro momento Me parece bien Ah, míralo Sabía yo que por aquí Iba a haber algún desgraciado de estos Para tu casa 51 de esos hay, ¿eh? Los ojos de Odín Qué guapo Vale, aquí abajo entonces Tuve mordicho Vale Bueno, vamos Y estamos aquí de vuelta Pues nada, un paseíto Hemos cogido algunas cosas De las que nos dejamos Y ahora sí me imagino Bueno, podemos hablar con este tío Por saco Ahora sí me imagino Que podremos pasar por aquí, ¿no? A ver Vamos a tirar Esto ya lo hicimos Bueno, en otra ocasión En otra puerta distinta Pero que ya no sabemos la mecánica Quiero decir Ahí va Bueno, haré lo que quiera, ¿vale? ¿Qué pasa, Treus? ¿Eso está muy oscuro? ¿O me lo parece a mí? Ah, es por aquí Madre mía, Kratos Es que es muy grande Y esto está ahí Re jodidos cuerpos, ¿eh? Demasiado valiente Que no pasó de la entrada Creo que podemos pasar por aquí ¿Estás seguro? Porque yo veo un muro aquí De pinchos Ah, no, mira, pero No, si eso es una lanza A ver ¡Ay! Me cago en la leche Me he asustado Me he asustado, loco Por aquí Pues mira Sin querer, queriendo A ver, Treus, pasa Ah, vale Se queda abierta Se queda abierta Uy Hay una piedra ¿Otro golpecito? Arrastrado ahí Una piedra Que flipas, ¿eh? Vale Sitio nuevo Vaya, tentador Un agujerito Oh, aquí hay un cofre Y tan tentador No lo dirás por esto Seguro que se pasa Por aquí, tío Míralo, míralo ¿Cómo hago esto ahora? ¡Eh! Ah, claro Otro golpecito Estaba pensando En que tendría que hacerla Volver a su sitio Pero ha sido más fácil Como siempre Vale Más acero de estos Eso me sirve Ya hemos visto Que me mejora bastante La armadura Eso Igual con esta armadura Hubiera aguantado Más de una hostia Del bicho ese Pero Mejor no arriesgar Vamos a comernos uno de estos Que nos hemos pinchado ahí demasiado Y vale Podemos irnos Aquí parece que hay Una estructura de estas Para congelarla No sé si lo he congelado ya A la mitad O qué ha pasado Vamos a echar un ojo Ah, sí Lo habíamos hecho bien, ¿no? Vale ¿Y ahora qué? Si es que veo Hay unos pinchos ahí, chaval Ven, que te lanzo Tarea guay, ¿no? Y aquí hay pinchos también Mira, de hecho este Creo que tuvo la misma idea Que estaba teniendo yo Ah, mira Allí veo algo Vale, hay que ser rápidos Punta ahí más o menos Me cago en la leche Vale, vale, vale Pues entonces No me lo creo Que te vayas para allá Uf, casi ¡Casi! Vamos Esta es la buena Ahí Vale, y ahora sí que están Como los pinchos bajados, ¿no? Vamos Espera ahí Ahí va Tira una flechita o algo Hombre, que siempre ayuda Ahí, ahí ¿Qué haces? Niño Que te reviento Venga Por la mitad Sí, señor Creo que lo tienes Como lo sabes, ¿eh? ¿Más? Ven aquí Ven aquí Hermano Contra los pinchitos Uf Ven aquí Ah, mira Se ha pinchado Oye Chaval ¿Tú no estabas por ahí? ¿Podía atarles y esas cosas? Mista No Mierda Me he dado cuenta Tarde, loco Le daba el triángulo Y he dicho Hostia Ah, mira Que le puedo dar Ahí hasta el tope, loco Y me la estaba jugando A una solo, ¿sabes? Ya ves Espera He sido un valiente A ver, ven aquí Volvemos Ay A ver, me equivocaba Darle al cuadrado, loco Ven aquí Ah, sí, me gusta De cerca y bien calentito Y tú También Vale Siguiente ¿Tú lo has querido? Pues nada Pues tú lo has querido Vamos Uf, que me disparan, ¿eh? Dale ahí Bien, Kratos Ese es mi Kratos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro, tío? Esto Bueno, tengo que volver Sin más, ¿no? ¡Vuelve! Ahí estamos Ven aquí ¿Pero qué haces aquí? ¿Dónde es mi niño? Que te reviento Uy, mira Justo me he librado Una bola de fuego Porque me he metido En la En la animación esa ¡Páralo, niño! Siga ahí Ahí, ahí Pa' tu casa Está mola, ¿eh? Eh Ha caído algo por aquí, ¿no? Platita Vale Ahora sí Tranquilamente Podemos ver ¿Qué hay por aquí? Espera, te voy a coger esta vida Uy Si no me hacía falta Vale Aquí por lo que veo ¿En serio, tío? Uf Este es uno De los gordos Pero no tan poderoso Como el otro O sea, no debo confiarme Pero le reviento ¡Le reviento! Madre mía ¿Puños es más fácil o me lo ha parecido? Uy Eso se queda pillado muchas veces, ¿eh? Vaya En toda la cara, vada Vamos Uf Uf ¿Cómo era esto? ¡Mierda! Me he equivocado, tío Me he equivocado Me cago en la leche A ver, que no baje Que no baje esto Uy Ahí está Ahora Vaya Ah, mira De ahí Claro, eso me sirve para lo mismo Vale, interesante O sea, desde ahí también le puedo dar Para subir el techo Y a ver si ahora sí me han dejado en paz Ya, loco ¿O qué? ¿Se puede? ¿Hay alguien más? No mal que hay vidita por aquí ¡Qué rica! Y aquí hay otra piedra No sé si es que están de moda Estas piedras por aquí Vale, pero parece que tengo que abrir ¿No? Para pasar De hecho, por aquí también hay cosas Esto lo puedo Sí, señor Estaba pensando ya Digo, igual me hace falta el hacha Pero no, no Platita Genial Mira, por ahí también hay un hueco Ah, claro Pero estos Son pinchos O sea, que ahí no me puedo apoyar ¡Eh! Uy, me cago en la leche Estoy viéndolo, eh Lo estoy viendo A ver Aquí O sea, me da en todos los sitios ¿No? Me da en todos los sitios O sea, hay que estar rápido Sin más Vale, puedo Rillarlo Otra Darle aquí Ahí, ahí Un poquito más Tranquilo, niño Está controlado Ahora, chico No Más, más Ahí está Necesito el grifo ese Vaya Vamos, Kratos Ahí está A ver, un poquito más así Y ahora Para que me dé tiempo a mirar Y relajarme ¿Sabes? Vale, hemos cogido el grifo Hemos abierto la puerta Detrás de esto Seguro que había algo loco Las piedras esas Parece que están de moda Y nada Nos podemos ir Yo creo, ¿no? Ahí no hay nada más Solo estaba el grifo Vale Ven a mí Nos vamos ¡Eh! Algo más Otro como ese Otro rostro Tres de nueve Con la tontería, oye Ni tan mal Para arriba Miquel por aquí Llegamos a la montaña Está lejos todavía Está lejos Estábamos yendo a la montaña En teoría Soltar las cenizas De nuestra mujer, ¿no? Nunca he estado tan cerca De la montaña Bonitas vistas Es enorme Ojalá mamá pudiera verla Ya ves Oye, ¿estás saliendo eso del Playstation No vaya arriba todo el rato? Fuera Cago la leche Vámonos Bueno, vamos Bueno, niño No te entretengas Se pone nostálgico aquí Pensando a la madre Menudo un rarito, ¿sabes? A ver, vamos ¿Qué hay por aquí? Otro rostro Madre mía Pero si están en todos los lados No sé si a lo mejor Me darán algo Cuando los consiga todos Y me imagino Que serán coleccionables Por zonas, ¿no? Uh, ¿qué es? Chico Ya va el mirón Ya la va a liar Vale, ¿qué pone? Somos dos O somos tres Pues uno solo Jamás podré ser Un acertijo Quizá haya una pista Por aquí Una pista ¿Ves? Hablando de Batman ¿Qué te ha pasado a este, loco? Madre mía Por aquí, Kratos ¿Tú crees? Ah, yo estoy mirando por aquí Primero Espérate, niño No me des pistas Déjame mirarlo a mí primero Ah, mira Que por aquí se gira esto, ¿no? Ah, igual hay que hacer un puzzle ahí, ¿no? Roto Ah ¿Van a estar girando todo el rato? Uh, pues qué fácil Vale Bajamos Uy Casi Ah, entiendo Hay que pararlo justo Donde queramos Ahí más o menos, ¿no? Yo creo que el roto Tiene que estar todo En el mismo sitio Digo yo O sea, que ahora debería De parar el del medio Ah, no Pero ahí hay otro roto Vamos a dejarlo pasar Un poquito Un poquito Un poquito más Esto no encaja, ¿eh? Esto no encaja Esto no encaja Sí Mira Ah, vale, vale, vale He parado este Porque era el que menos me cuadraba Y ahora casi Ahora lo tengo que soltar Cuando coincidan las líneas amarillas Que son letras, ¿no? Ahí Vale Esa parte sí La otra no O sea, me falla esto Cuálate ahí Ah, vale Ya está Listo ¿Qué pone ahí, niño? Dime Chico ¿Qué dicen esas runas? Familia Tiene sentido Madre mía, el niño Sabe escribir Dios, es muy épica Esta puerta, ¿eh? Qué guapo Vamos a ver Una cuevita encima Espérate, niño Espérate Mira Pintado ahí Con colorines Esto es Para mí Los rostros de la magia Otra careta de estas Mucha careta Hay mucho de todo Pero no me dan poderes De semidios Me los empiezo a echar de menos Loco Venga ¿Dónde dices que hay algo, niño? Ah, mira, está aquí De vida, ¿cómo andamos? Hombre Basta que lo coja Para que me salgan aquí Ahora un ejército de 20 ¿Sabes? Mejor lo dejo Decía que había algo ahí arriba Pero Yo no sé Que habría visto Eh, mira, huellas Estas huellas De un jabalí No lo sé Lo encontraré Ve Venga, chaval Es importante para un guerrero Mantener sus habilidades afinadas Hay que estar atentos Porque donde me habéis dicho Que me dejé muchas cosas Fue Donde cazan Madre mía Mira el jabalí Prena el Audi Madre mía Este que le ha pasado Está macheto Dispara, niño Dispara Ahora tenemos ahí furia, eh Le voy a dar con la furia Sí, tú Tú dispara, niño Tú dispara Es que todavía no has conseguido Quitármelo de encima Ahí, ahí No Me cago en la leche Déjame, hombre Ahí, ahí Besa por el niño Vaya mal padre, loco Ahí, ahí Por el niño, por el niño Pero no vengas aquí, desgraciado Pues no se viene aquí conmigo Ven aquí Ven aquí Vamos La paliza de tu vida te voy a dar Desgraciado Gigante de mierda Pero que te has creído Uy, uy, uy En la carita Se viene Oh, yo sé dónde sale Tú, ¿de dónde sale? Mindundis Vamos Ven aquí Te lo quedas un rato, vale Mientras cojo esto ¿Qué le ha pasado al niño? ¿Pero te has tropezado o qué? Que no son horas para tus juegos Ven aquí Ven aquí Me cago en todo Que te voy a reventar Te voy a dar La que nunca te ha dado Tu madre de pequeño Dios Toma Uy, me ha dado Mira, mira Ese también le ha dado Rueda, rueda Kratos Solo hay un tío, ¿no? Se está quemando Se está quemando Cuidado Ah, no Hay dos tíos No, no A por ese no, Kratos A por el pequeñito Siempre le gustan las bestias grandes Me ha envenenado algo, ¿eh? Me ha envenenado algo, loco Coge esto, Kratos Te ayudará Uh, un cofrecito Solo he dado una runa Ah, mira, ahí veo otra Joder Me cago en la vida Me cago, Dios mío Dale, Kratos Esto desgraciado No sé si estoy haciendo bien En darles Porque a lo mejor No paran de salir, ¿sabes? A si le hago una de estas Hago la C, ¿no? Ay, madre Kratos Padre, estás bastante mal Sí No me había dado cuenta Mira, ahí hay vida Ahí hay vida Píllala, Kratos Madre mía Por aquí puede haber algo también de vida Sí, sí, tranquilo Tranquilo, niño Necesito Uy, vaya Justo había vida aquí Venga, segundo asalto Se va a cagar ahora, loco Se va a cagar Parece que a los pequeñitos les da O sea, que no van con ellos, loco O sea, como a él no le dan Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Luego creo que esto es mejor Hincharle a puñetazos Y cuando quede ya poquito Hacerle esto Que te gasta prácticamente toda la ira, ¿sabes? Ven aquí Uy Madre mía, menuda castaña Ven aquí Que te voy a dar otra Te voy a dar otra Sí, sí Tiradme, tiradme lo que queráis Que yo me voy regenerando la vida No sé, no sé si rentará más Rentará menos No tengo ni idea Y estos desgraciados Te lo digo ¡Oh! ¿Otro de estos? No me lo creo Ah, pero un poquito solo Mira, mira, mira Otro poquito De poquito a poquito Uf Menos mal No sé ni cómo lo he hecho Vale, niño Ve disparándole En el casco no lo hacemos nada, parece Que no me dé Que no me dé Uf No hay que tener prisa No hay que tener prisa Uy, eso ha ido teledirigido, ¿no? Pensaba que lo fallaba Tú dispara, eh, niño Tú dispara Estoy viendo más Mierda No me gusta Cuando me da, no me gusta No es divertido Cuando me da Ahí hay otro desgraciado, eh Ven aquí Toma Toda frente, loco Disparale, niño En el casco no En el casco no pone idea Por ahí No, ahí es el casco Ahí es el casco, ahí no A ver, me molaría Darle otra somantita de palos ahí Mira Dame un poquito de ira, anda ¿No? No me ha colado No me ha colado Me gustaría que me dieran Eso, un poquito más de ira Para darle Ahora en toda la carita A su hermano El grande Mira, ahí me ha soltado vida Escucha otro Cuidado que va Uf Digo, va a tirar al suelo No me hinche los huevos No me hinche los huevos Cuidado, padre Tú disparale, niño Tú no pares de dispararle, niño Que te veo ahí mucho tiempo Sin hacer nada Uy Te veo ahí demasiado tiempo Sin hacer nada Disparale Disparale Ahí, ahí Está todo loco ahora Uh Que me da al final Uh Uy, esa le ha doliado, eh Esa le ha doliado Relájate Mierda Esto Esto no me lo puedo comer, tío Porque me jode la vida Nunca mejor dicho Me jode muchísimo, loco Parale, niño Ahí, ahí Ven aquí Uh Uh Madre mía La que me ha caído Corre, Kratos Necesito un poquito de vida, tío Para sentirme un poco más seguro Le tenemos ya casi No podemos hacer tonterías ahora Tú entretenle ahí, niño Dale, dale, ahí flechazos Aquí hay vida Pa' mí Dale, ahí, dale Ahí, ahí, ahí Ahora voy yo por la espalda Toma, toma, toma Uy, no le he pillado por la espalda Ven aquí Oh Que ganas tenía de hacerte esto, desgraciado Vamos Pa' abajo Ahora no me quemo Ahora no me quemo Porque soy Kratos ¿Qué ha pasado? Vaya Me podían haber dejado verle la cara un poquito O bueno Lo que quedaba de ella ¿Esto qué es? Junque de Ibaldi Ataque rónico pesado Ataque con un área de efecto devastadora Que congela a todos los enemigos al alcance Veámosla en el menú ¿Esto lo puedo poner en algún sitio? Ah, mira Pues ahí me lo equipo Ah, qué guapos Se ven ahí cuando me las pongo en... En el hacha Qué chulo Pues listo ¡Hala! ¿Qué más tenemos por aquí? Un poquito de vida Un poquito de moneditas ¿Y esto qué es? Acero es Valharheim ¿No? Vaya Y ahí tenemos otra runa Aquí ¿Qué dice? Las runas simbolizan a las tres Nornas ¿Las Nornas? Rigen el azar El azar Nunca trae nada bueno Me parece que hay que darlas Tienen que estar cerca todas A la que falta tiene que estar cerca Mientras resuenan Funciona Pero cuando paran de resonar O sea que por aquí cerquita Tiene que haber otra Y antes hemos dado una runa Que ni idea Ni había visto el cofre Ni nada Pensaba que sería este Pero pues lo ha visto Oye chaval ¿Y por ahí? No podrás subir Por un casual Venga para arriba ¿Cómo lo ves? ¿Está por ahí la runa? Tírame la cadena Y esas cosas Sería un detalle Ahí, ahí Venga Vamos para arriba Aquí imagino que sí ¿No? Que algo veremos La otra runa o algo Eh, mira ¿Qué es esto, niño? Aquí Chico No veo la otra runa ¿Lo has apuntado, no? Marcador de saber encontrado Pero dime ¿Qué es eso, niño? Ay, me apetece leer Vale, o sea Ahí tenemos dos runas Y me falta una En algún sitio Tiene que estar por aquí Mírala ¿Eso? Sí, sí Es eso, es eso Es eso, loco Vale, de aquí la doy Vamos No No me lo creo Ya nada Mejor así, ¿no? Yo creo Y ahora vamos a esta Bien Menos mal A ver qué hay aquí Y es lo que digo O sea, la runa de antes Igual más adelante O igual ya no lo hemos pasado Aquí que tenemos Otra manzanita de estas Bien, bien, bien Falta una para aumentar Un poquito la vida Y ya está O sea, todos los cofres De estos son manzanas De estas Pues vaya ¿Qué más hay por aquí? La cuevita esta Yo creo que es el único Camino que nos queda, ¿no? Veamos Oigo a tu animal Más adelante A ver si Alguma que me apareció Oír ¿Dónde está? Lo debo comer Hacer cosas de gorrino Ahí, chaval Ah, mírale Pues nada Encima el animal Se había ido a hacer tatuajes Mantén pulsado L2 para estabilizarte Cuando el objetivo Este alineado Pulsa cuadrado Para disparar una flecha Parecía distinto Dice Igual es que está acostumbrado A verlos en el plato A ver, es que tampoco sé Lo que es distinto El venado ese De antes también Parecía distinto Atento ¿Más gente? Mira Es otra cosa Muere Aquí huele A pelo quemado Que por aquí A ver, espera Antes de ir para allá Vamos a ir por aquí atrás Que seguro que algo me dejó Mira ¿Ves? Como un cofre Por ejemplo Platita, ¿no? Muy rica Vale Por aquí ¿Hay alguien? Me encantan los modales de Kratos, eh Más platita También hay Drogur ¿Habrán estado luchando? También hay Drogur Muertos, ¿no? Claro, mira Aquí hay uno tirado Por ejemplo Y pinchado ahí Por todos lados Malditos desgraciados Hola No, aquí no puedo entrar Ahí sí tiene pinta, ¿no? De hecho No, eso no es una caja Es una mesa Y por aquí No tiene pinta Eso sería la casetilla del perro Digo yo Vale Para mí Más platita, ¿no? Bien Ahí va ¿Y este tío? ¿Te ha pasado, loco? A flechazo Lo han metido Uy, la hoja esa me ha confundido Madre mía, Kratos Lo estaba viendo venir Ah, no, pero no hacía falta, ¿no? ¿O sí? ¿Había algo dentro de la casa o no había nada dentro? Era esto Otra máscara Interesante Pues nos quedan tres Oye, ¿no había algo aquí? Parece que no Pues le he dado un golpe por eso Porque pensaba que había que romperla Para coger lo que había dentro Pero si no estaba dentro He flipado Suele pasar Suele pasarme ¡Eh! ¿Dónde vas tú, bicho? Saliendo así, asustando a mi hijo ¿Pero qué te has creído? Venga, dormí Hombre, ya Cojamos por aquí todo Hay que saquear He de decir que me he asustado un poquito yo también, ¿eh? Pero nada, un poquito ¿A esta piedra me la vas a levantar, Kratos? Por debajo Pues esta si me la levanta Venga Bueno Puedo arriba Mano firme Relajación Precisión, no velocidad ¡Sí! Ahora no lo pierdas Precisión, no velocidad Y disparaditos rápidos, ¿eh? Sería que el cuchillo ni se ha enterado Chaval Madre mía Si es que no estás preparado Luego, cuando te haga falta Ya verás Como ahora, por ejemplo Busca a Treus A ver, Kratos ¿Tú no sabes seguir un rastro o qué? Me está mojeando, ¿eh, Kratos? ¿Dónde estás? Pero si aquí hay una montaña Por aquí ¿Lo encontraste dónde? Creo que es por ahí, ¿eh? Pero voy a ir por aquí primero A ver si hay algo Por aquí tiene que haber cosas escondidas Seguramente Como esto Ah, no Pues no hay nada aquí Y mi hacha, loco Que me lo dejaba En algún sitio Abre, Treus ¿Dónde narices están, macho? Malditos niños Por eso nunca voy a tener hijo, loco A ver Ya he dado una vuelta muy rara No sé si me he perdido igual, ¿eh? Pues espérame, chico No, por aquí Ah, es por allí Me estás calentando, Treus Y la música esta no ayuda Ah, no Pues sí que era por la cueva Pues me había parecido Que las voces salían de afuera, ¿no? Cuando te vea Te voy a dar un bofetón ¿Cómo ha corrido tanto este chaval? Pero bueno Yo no sé quién le ha educado Desde luego yo no No le oigo Es que me he perdido O sea Creo que el jabalí era de alguien Ese cerdo tenía dueño No sabíamos que fuera de alguien No es mío Es mi amigo El chico obedecía mis órdenes Tú ayúdame Apieta, por favor Que aprietes, pierdes sangre El último que queda en el reino Y le disparáis ¿No tenéis comida? Era para practicar Para practicar Yo lo siento mucho Sigue apretando La culpa es mía Debí estar más atenta ¿Va a morir? No lo voy a permitir Escucha La flecha ha seccionado una vena Debes encontrar los extremos Y apretarlos Empieza por la izquierda Tienes que agarrar Se creía que me iba a chantar Ahora la derecha Agárralo bien Bien Ahora la derecha Y ahora como si ordeñaras una vaca Alinealos ¿A quién es? Eres bruja No puedo curarlo Mi casa está justo ahí detrás ¿Puedes llevarlo? No puedo dejar que muera ¿Qué la otra le estaba diciendo? Joder, pero si es un corrino Ahora parece estable Nos lo echamos a la hoguera ahora ¿Por qué? Esta onda salió, loco Hablando de Batman otra vez De Arkhan Vamos a ver Menuda cerda, loco ¿Qué arco? Lo hizo mi madre Me dijo que ya crecería Mira, no era el último ¿Qué bonito todo, eh? Pero está guay que hubiera dicho la bruja Si me la hubiera extraído La hubiera vuelto a la vida Y dice Kratos otra vez Obedecía a mis órdenes O sea, como sea Está muy guapo Hola ¿Es una tortuga o qué es? Estas cosas gigantes Siempre son tortugas ¿Qué jodidamente épico, loco? Dios, con los ciervos por ahí pasando Qué guapo, loco A ver, a ver, a ver Espera, ¿puedo parar esto para hacer? ¿Cómo era para hacer las fotos, tío? Que ya no me dejan en ningún lado Aquí Trae modo en el foto Dios Puedo girarme Un poquito alrededor de Kratos Tampoco mucho, eh Dios, pero qué guapo esto, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía, lo del modo foto Salta aquí, hombre Chico Te lo prometo Es inofensivo Dios, estoy flipando Me encanta Dios, mira cómo le toca, tú No hará daño a nadie Buah ¿Qué pasó, te loco? Mira, y aquí vive, ¿sabes? Qué guapo Mira, mira los dientes, loco Dios Buah No sé, tengo la sensación esa de que me encanta, ¿sabes? Me encanta, te lo digo Me está gustando muchísimo Cuidado, cerdo Sabía yo que estos tatuajes se los tenía que haber hecho alguien, macho Si es que estaba claro Madre mía, me vas a estirar la pata, ¿eh? ¿Vives sola? Es mejor así Sí, a mi padre tampoco le gusta la gente Chico ¿Qué? Es verdad Sujétalo bien, no se lastimará Te gusta hablar de más, chico Descansa Tranquilo Necesito algo más Detrás de la casa hay una mata de Haciano ¿Puedes arrancar un poco? ¿Qué más? Sí Qué mal reyete me está dando No de este reino, pero no me cabe duda No lo sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Eso no es asunto tuyo A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros Hazme caso Lo sé Cuando te encuentren Te pondrán Las cosas difíciles El chico querrá respuestas Eso es problema mío Ocultes lo que ocultes No podrás protegerle para siempre Dios, cómo se ve, es increíble Pero es cierto No es asunto mío Necesito verlo amargo ¿Te importa? Es una flor blanca del huerto Un puñado Están aquí con la prisa De que se iba a morir Y ahora Cuando puedas ¿Te importa? Sin prisa Ahora encima seguro Que lo tengo que hacer yo ¿Ves? Y me podré ir a tomar por saco Mientras el jabalí Se retuerza aquí de dolor Muy mal esto Mira Qué guapo Loco Madre mía Si parece un cuadro Loco Precioso Mirá Vamos a ir por aquí Me parece que pueda coger nada ¿No? Me pone nervioso Cuando vamos tan despacio Tranquilízate Tranquilízate No tenemos tiempo Bueno Eso Hablo pensado antes Bueno Es mi problema Si tengo que hacerlo yo Lo haré sin prisa A mi ritmo Así que a ver ¿Dónde tienes el jodido huerto? Esto de aquí No Esto no es el huerto Oh Una playita No pero por aquí Parece que no puedo coger nada Vamos a ver El perro amargo ¿Dónde tienes el huerto? Es que no me has dicho ¿Dónde tienes? Ah mira aquí Esto es un poquito de maíz Parece ¿No? Berro amargo Berro amargo Si no tienes berro amargo Madre mía Niño Me cae bien Vive debajo de una tortuga Si La verdad que esto es muy épico Te haces bien demasiado con ella No sabemos si es de fiar Efectivamente No ha intentado matarnos Igual ahora se quita la peluca Y tiene un montón de serpientes Ah mira ahí ¿No? Ah no Es un reflejo en la piedra No tiene el berro amargo macho Si tiene un montón de mierda por aquí No tiene berro amargo Pobre mierda de bruja Oye ¿Y la tortuga esta? Ah que eso es la ventana Vale vale Muy guapa la tortuga Desde luego ¿Dónde narices está el berro amargo tío? Mira 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 Esto tiene que ser ¿No? ¿Es esto Kratos? Vuelve con Atreus Si esto es No puedo coger más por si acaso O vaya Por aquí hay bastante además Me ha parecido ir algo No pero han debido ser imaginaciones mías Porque no ha vuelto a sonar Vale Tenemos el berro amargo Hay que volver con Atreus Me ha dicho ¿No? ¿Dónde está Atreus? Estaba aquí hace un momento Niño Ya se me ha perdido Niño ¿Ha entrado? No sé si ha entrado Ah mira está ahí Chaval Madre mía No puede ni arrancar Ni arrancar una plantita ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido Lo has perdido Intentaré guardarlo mejor Basta vale niño Vuelvo con la bruja Vale Eso era la ventana Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí ¿No? Y empezamos ya el siguiente vídeo A ver que nos dice la bruja Ha estado guay Me ha gustado muchísimo Ver la tortuga esta gigante Es hermosa Además con el árbol Este gigante aquí Bua 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 Muy épico Pero esta bruja No sé por qué me da mal rollete Mira que No sé Parece Tiene cara buena gente Pero Ya veremos De momento Aquí se queda la cosa Ya sabéis que si me gusta jugar Pueden darle un buen like Si no Suscribiros si no estáis Y hasta luego